... Corrían los años de 1800 cuando las tropas napoleónicas, capitaneadas por José Bonaparte, los españoles querían hacerse con el dominio de España. Los españoles, haciendo el arte de su gallardía, se levantan en contra de los franceses en distintos puntos de nuestra península. Cali, Bahía, Madrid... Uno de estos levantamientos se lleva a cabo en Zaragoza, donde el ejército pelea con un garra y tesoro, causando miles de muertos al ejército francés. Decaído el ánimo de los defensores, yo, Agustina, llamada después de Aragón, a las puertas de Portillo, arrancando una mecha encendida de la mano de un moribundo, me adelanté a la batería el grito de Aragón, España y nuestra pirarita. Puse fuego a un cañón que con sus disparos reanimaron los ánimos caídos, obligando a retirarse a los franceses. Aragón, España y nuestra pirarita. Aragón, España y nuestra pirarita. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.